Consuelo 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 siempre me ha parecido una persona muy interesante. Siempre he tenido mucha admiración hacia ella, como su pensamiento, sus cosas. La artritis es una enfermedad que viene desde el dos mil... dos mil seis. Empezó presentándose en diversas articulaciones, como esa fiebre un poco reumática. Era demasiado extraño y nadie tampoco dio un diagnóstico en ese momento. Yo me acuerdo un día que nos llamó que definitivamente no se podía parar de la cama. Cuando yo vine a la clínica Santa Fe, que ya prácticamente estaba en silla de ruedas, pensando solo en operarme acá en la Santa Fe. Y la propuesta de él fue hacer sustitución bilateral de rodillas, las dos al tiempo. Y pues ya empezamos con todos los preparatorios, todas las radiografías, todos los exámenes que tocó hacerse. Y fue... pues muy efectivo. O sea, ya era maravilloso, ¿sí? Empecé a caminar en esos cinco días que uno está acá interno y que lo están cuidando, que uno se siente que está cuidado. Eso para mí, psicológicamente, también me parece muy importante. El doctor venía dos veces al día a revisarme. Empezó a mandar terapeutas permanentemente. Luego ya llegué a la casa y... No, fue muy emocionante poder ir al baño ya por mi propia cuenta. Empezar a caminar. La terapeuta que mandaron de acá, de la clínica Santa Fe, estuvo permanentemente. iba casi que debía de por medio al principio. Para mí fue la mejor inversión que creo que haya hecho en la vida, porque de verdad me ha cambiado muchísimo la existencia. ¿Doctor? Realmente el cuerpo de uno vale más que cualquier otra cosa. Si no hubiera sido por esta solución que encontré aquí... No quiero imaginarme, creo que no estaría allá viva.